Seas bienvenido a un nuevo video tutorial de HD Tutoriales y Solo Utilidades PC En esta ocasión estamos de vuelta con un nuevo video tutorial para el canal Te estaré trayendo lo que es Kampersky, Kampersky en su versión free Este antivirus es un excelente antivirus, lo vamos a tener con una licencia ilimitada Este antivirus lo acaba de sacar lo que es la empresa Kampersky el pasado 1 de agosto Hace 15 días, fue presentado el 25 de julio pero fue lanzado el 1 de agosto Este excelente antivirus nos va a ayudar a proteger nuestro ordenador de cualquier tipo de virus Malware, antimalware, gusanos, troyanos Como sabemos Kampersky es una empresa muy prestigiada Está entre los mejores antivirus actuales para nuestro ordenador Esta es su versión gratuita, no tendremos que pagar ni un solo peso En la descripción del video te estaré dejando un link que te reaccionará a su página oficial Que es Kampersky Free Antivirus Aquí podremos ver más información De momento su plataforma está en inglés, lo que es su página Pero próximamente estará saliendo en español Aquí podremos ver una lista de los diferentes lugares en las cuales será publicado a tu idioma En este caso podemos ver que la primera oleada salió en Estados Unidos Esta fue la que salió en agosto Para septiembre lo podremos tener en América Latina en español Y en octubre lo podrán obtener para Europa en español De momento estaremos utilizando la versión en inglés Automáticamente ya teniendo la versión en español Al instalar lo que es el antivirus nos permite seleccionar a qué idioma lo queremos traducir Vamos a traducir lo que es la página oficial Aquí podemos ver que es este totalmente gratis Es bastante rápido Este antivirus no consume muchos recursos en nuestro sistema Así que vamos a tener una computadora bastante rápida Va a bloquear archivos peligrosos de sitios web y más Va a proteger nuestra información personal Y vamos a tener un sistema protegido sin que se haga lento Entonces en la descripción del video te estaré dejando este link que te reaccionará a esta página Vamos a seleccionar descargar ahora Y volvemos a seleccionar Download Now Y guardamos lo que es la aplicación Y vamos a ejecutar lo que es la aplicación que nos descargó Como podemos ver Welcome to Campersky Free Seleccionamos Continuar Dejamos marcada esta palomita Quiero participar en la red Campersky para proporcionar una protección óptima al equipo Seleccionamos Instalar Y bueno estaremos instalando lo que es Campersky Va a estar descargando lo que es la aplicación Esperamos a que termine este proceso Pesa aproximadamente 155 megas Y bueno amigos como podemos ver ya tenemos instalado Campersky en nuestra PC Simplemente cerramos esta ventana Y esperamos a que Campersky Free active todos sus parámetros de seguridad en nuestro sistema operativo Que nos abrirá lo que es la interfaz Aquí nos pedirá que nos registremos mediante un correo electrónico Ponemos correo electrónico, contraseña Marcamos la segunda casilla para aceptar términos de privacidad Y seleccionamos Conectar Y bueno ya tenemos activado lo que es Campersky Simplemente cerramos esta ventana Aquí seleccionamos Skip o Saltar Y bueno amigos ahora si tenemos la interfaz principal Podemos ver que tenemos una actualización requerida Simplemente actualizamos Podemos ver aquí las recomendaciones Como podemos ver ahorita mismo está en inglés lo que es la plataforma Pero recuerda que después de la fecha específica Ya sea para septiembre en Latinoamérica o octubre en Europa Podrás obtenerla en español Pero su interfaz es demasiado sencilla Simplemente tenemos que estar escaneando Tenemos que ver que el sistema, el Campersky aparezca en verde Y estará protegiendo nuestro ordenador O podemos ver aquí dice que la licencia es por 365 días A lo que equivale a un año Pero una vez concluido este tiempo Podremos volver a actualizar Y tendremos nuevamente Campersky Si nos vamos a Setting Podremos obtener todos los ajustes de este antivirus Es importante que esta casilla de protección Siempre la tengamos activada Para que nuestro sistema esté protegido Si nos vamos a Protección Podremos ver todas las características que tiene este antivirus De igual forma todo tiene que estar activado Que nos vamos a lo que es Scan Y aquí tendremos el nivel de protección de nuestro ordenador Predeterminadamente está en nivel medio Que es lo recomendado Yo lo uso siempre en protección máxima Que desde Advanced Settings Podremos configurar los escaneos De nuestro ordenador Si nos damos a Adicional De igual forma podremos cambiar Una vez que esté disponible el idioma al español Desde aquí Simplemente actualizamos Y aquí nos estará apareciendo una nueva ventana La cual dirá Idioma Y desde ahí podremos cambiarlo a lo que es Español Pero bueno Principalmente veo que la interfaz es bastante simple No es necesario que nos quememos la cabeza Para poder entender lo que es este antivirus Espero te lo descargues En la descripción del video Te estaré dejando el link Que te reaccionará a su página oficial de Kampersky De esta forma tendrás siempre la última versión Y cuando esté en español La podrás descargar desde el mismo link Que te dejo en la descripción Como podremos ver También nos ha creado lo que es una extensión En lo que es el Google Chrome Para poder navegar de forma segura Simplemente tenemos que reiniciar lo que es el computador Para que se active bien De igual forma Si nos vamos a una aplicación Seleccionamos clip derecho Podremos ver Sus funciones de escanear Dicho archivo Esto ha sido todo Espero que te haya gustado No olvides pasarle este antivirus A tus amigos Ya que no tendrás que pagar Ni un solo peso Para tener tu computadora Totalmente protegida No olvides suscribirte al canal De HD Tutoriales Suscríbete al canal De Danielote76 Regálame un me gusta A este video Y activa la campanita Para que recibas Todas las notificaciones De todos los videos nuevos Que suba al canal Nos vemos en un próximo video tutorial Adiós Adiós